Hicimos un gran partido porque no es nada fácil meter tres goles esta noche y como yo creo que hicimos la primera media hora, fue fantástico. No hemos tenido muchas ocasiones para meter el segundo, pero lo hicimos en la segunda parte. Entonces podemos estar muy contentos con el partido, con los tres goles y sobre todo mantener en nuestra casa la portería cero porque tú sabes que es una eliminatoria, es muy importante. Luego no sé si es el mejor partido, pero es un gran partido. Nosotros interpretamos muy bien el partido, yo creo que lo preparamos bien sabiendo la fuerza del rival y nuestra fuerza a nosotros también. Podemos decir que hoy hemos sido superior porque cuando tú miras el partido y el mercador, bueno, es 3-0, significa que hicimos un gran partido, pero nada, sabemos que tenemos un partido de vuelta y lo vamos a tener que trabajar, lo vamos a tener que luchar porque vamos a sufrir ahí, seguro. Hoy podemos estar contentos y felices y disfrutar de lo que hicimos, pero yo creo que no, porque al final todavía nos queda mucho en la Champions y nos queda mucho también en la Liga. No hemos ganado nada todavía. Sí, estoy feliz, estoy feliz. Todos los días disfruto de lo que estoy haciendo y con mis jugadores. Luego tú sabes que nosotros no hemos ganado nada y lo más importante es estar siempre enchufados, todos, y yo el primero, con ellos. Luego me alegro y me alegro que, por ejemplo, esta noche hicimos un gran, gran, gran partido. Eso sí, porque no es fácil, no es nada fácil lo que estamos haciendo, marcando tres bolas a un rival complicado y sobre todo mantener la portería a cero. Luego, el resto tenemos que seguir, hombre. El mensaje es que son 23, 24 jugadores que son todos muy buenos. Entonces siempre digo lo mismo, del inicio que he cogido este cargo, que para mí todo va a estar importante en este club. Y al final, como tú decías, cada uno, cuando entra, sale uno, entra otro, no cambia nada. Pero tengo la suerte de tener a estos jugadores, nada más. Luego el mensaje es lo mismo, nosotros intentamos jugar, intentamos disfrutar y funciona porque son muy buenos. ¡Gracias!